Decimos que el día jueves 8 de julio a las 20.35 se tomó conocimiento de intervención en un incendio de grandes proporciones que tuvo lugar en una propiedad de la calle de La Luz, Manzana 1014 del barrio Monte Hermoso de esta ciudad donde fue necesaria afectar una importante cantidad de recursos de bomberos voluntarios tanto de Cutralcó como de Plaza Huíncul de defensa civil municipal, camiones cisterna y lógicamente también recursos de esta policía para contener y extinguir el foco ignio, el cual conforme las primeras informaciones se habría originado por la quema de abono de caballo de una propiedad vecina y por la acción de las fuertes ráfagas de viento el mismo se habría propagado. Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas ni viviendas afectadas solo se registraron daños totales en un utilitario en un automóvil y dos camiones de carga esto sería un utilitario Mercedes-Benz Sprinted 2002, un camión Mercedes-Benz 1114 modelo 1975 y un Volkswagen Gazelle del año 1989, entre otros elementos de menor cuantía como por ejemplo alrededor de 27.000 kilos de leña, cajones de plástico y pales de madera, entre otros elementos ¿comercializaba leña a este vecino en esa chacra? por la cantidad entendemos que sí ¿los vehículos estaban en condiciones de uso? algunos de ellos sí, sobre todo los camiones ¿afectó la vivienda de la chacra? no, no, en principio no no, en principio no